Música Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo forjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, la más tierna ilusión Toda es la ilusión que adiviné Toda es la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Música Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Y déjame amor mío amarte solo por ti